This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo pa' ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo pa' ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy toastero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo, nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciegos con la vibra que me alumbra Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos A lo pa' ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We party to the dinner We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo pa' ya volvemos ¡Suscríbete al canal!